¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal estéis? Estamos en un nuevo vídeo, pero bueno, antes que nada, como siempre, si os gusta esta clase de vídeos, no olvidéis apoyarlo con muchos likes, muy importante, suscribiros tanto a mi canal como al canal de Blink que encontréis en la descripción Y chicos, se acaba de confirmar algo que os anuncié yo aquí, en exclusiva, ¿vale chicos? Y que al final ha resultado ser verdad, ya sabéis que hay muchas informaciones, antes que nada, lo dicho, es verdad Hay muchas informaciones que se acaban cumpliendo, otras que no, y esta se ha cumplido chicos, así que quiero que este vídeo llegue a 5.000 likes para más vídeos de este estilo Porque recordaréis, ¿no chicos? Que yo hace un par de meses, ya un par de meses, ¿vale chicos? Hable sobre posibles huevos de agua, sobre posibles, se acaba de caer todo chicos, sobre posibles ¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal estéis? Estamos en un nuevo vídeo, pero bueno, antes que nada, como siempre, si os gusta esta clase de vídeos No olvidéis apoyarlo con muchos likes, muy importante, suscribiros tanto a mi canal como al canal de Blink que encontréis en la descripción Y chicos, quiero ahora mismo, ¿vale? Ahora 5.000 likes y que todo el mundo que no esté suscrito se suscriba ahora mismo Porque aparte de aparecer arriba a la derecha en pantalla, si os suscribís mientras estoy grabando vídeos Y mientras tenéis esa suerte de que estéis suscribiendo mientras grabo vídeos, chicos, recordad que si os suscribís y activáis la campanita, ¿vale chicos? Bueno, pues estaréis al tanto de todos los vídeos Y chicos, hace unos meses, ¿vale chicos? Fui el primero en que hablo sobre los huevos de agua, ¿no? Dije que era una posibilidad, que podría salir, que todavía no se sabía, pero era algo que contemplaba a Domi Lo dije que era una posibilidad porque no se sabía si iba a ser real o no Bueno, bueno chicos, hoy 9 de marzo, cuando estoy grabando este vídeo Fijaos en lo que ha publicado Domi, chicos, chicos, quiero que todo el mundo que esté viendo este vídeo Todo el mundo, ¿vale chicos? Le dé like y lo comparta Y ponga hashtag huevos de agua en la caja de comentarios Porque fijaos en esto, ¿vale chicos? A Domi, el oficial de A Domi, ¿vale chicos? Al que le siguen 156.000 personas Ha seguido a alguien más a Domi, por cierto, chicos No sé a quién más ha seguido Pero ha seguido a alguien más Es como, ok, hay 9 personas que sigue Esto es sospechoso Pero bueno chicos, hablando de esto Me voy a poner a Domi otra vez Porque de repente, sin querer, lo he hecho mal Y no sé qué ha pasado Bueno chicos, acaban de confirmar la estrella de mar Chicos, acaban de confirmar la estrella de mar Que podría estar dentro de unos posibles huevos de agua O posibles huevos random en un futuro Porque realmente acaban de confirmar dos animales Que realmente no tienen mucho que ver O no deberían tener mucho que ver uno con el otro Que es el pollo, el pato este raro Que han confirmado, chicos Que confirmaron hace tanto De hecho confirmaron hace un par de días, creo Más o menos, sí De hecho chicos, el día 5 de marzo confirmaron el pollo Vale chicos, este Que veis, que está saltando aquí Pero es que hoy, día 9 Acaba de confirmar algo que es bastante random Y es una estrella de mar, chicos No se lo diréis Ok, ¿dónde entran las estrellas de mar? Hombre, a ver Si pensamos un poco Las estrellas de mar son animales de agua Realmente no sé si son animales Porque realmente no sé si son animales O si son considerados animales Pero bueno Pueden entrar dentro ¿Vale, chicos? Y claro, chicos ¿Qué pasa? Que todo el mundo está hablando De un montón de cosas ¿Vale, chicos? Y cuando digo de un montón de cosas Es de un montón de cosas La verdad es que No sé cómo va a Hacer esto, chicos No sé si van a ser unos huevos Van a ser recompensas ¿Qué va a ser? Pero la verdad es que está muy bueno Parad, 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 chicos Porque Adomi acaba de tuitear de nuevo ¿Vale, chicos? Chicos, acaba de tuitear de nuevo Y vale No son cosas Bueno, son cosas de agua Pero es algo mucho más raro Y algo totalmente nuevo Este vídeo lo estoy haciendo sobre la marcha, chicos Ya lo sabéis Y me parece re loco Y va a ser Se lo voy a decir a Evelyn Que está aquí al lado Una nueva Que creo que entra junto con el pato, chicos De los De los Streep De los Que tienes que entrar diariamente, chicos De las recompensas diarias ¿En serio? Chicos, va a formar parte de las recompensas diarias De hecho, lo acaba de tuitear ahora mismo Hace un minuto Hay que poner De Starfish La estrella de Starfish Sí Starfish Pez Ok, chicos Me acabo de quedar súper loco Porque, claro Nunca me imaginé Que esto pudiera ser considerado un pez Pero bueno, chicos Pone que La estrella de mar Será uno De los De los De las nuevas Recompensas diarias El caballo de mar Se llama caballo de mar Y no es un caballo Es verdad Es verdad, chicos Pone que será Una de las nuevas recompensas Del nuevo Catálogo De De recompensas diarias La verdad es que está Muy, pero que muy potente Esto, chicos Literalmente está Muy, pero que muy potente A ver También que os digo Sinceramente Bueno, aquí hay gente, chicos Que está tuiteando ya de todo También os digo una cosa Y es que es normal Que la gente Ya estemos emocionados Por todos Porque, a ver, chicos Hay que ser completamente sinceros Las recompensas diarias Eran un poco caca Es decir Eran un poco feas La verdad Y ahora parece que van a estar mejor Y de hecho No sería nada loco Pensar Que si lo han puesto De este estilo El pato también sea Algo de recompensa diaria Chicos Lo que me hace pensar Una cosa Y esto es así Evelina ¿Qué? Conseguir una estrella De recompensa diaria Neón Tiene que ser Un dolor de pelota Chicos Literalmente Además te la ponen Como, bueno Recompensa diaria Pero imagínate que sea Los, no sé Al mes Claro, chicos Es que no sabemos De cuánto va a ser Porque no sabemos De cuánto va a ser La recompensa diaria Ahora mismo Solo sabemos Que va a ser Una recompensa diaria Y que va a formar Parte de eso Aquí está la estrella Chicos Girando y girando Y girando Y girando La verdad es que está Muy bien, chicos Se le está currando Bastante a Adomi Porque se le está currando Bastante Y este nuevo sistema De recompensas diarias La verdad es que Incentiva a la gente A que, bueno A que se metan Y la verdad es que Es que, bueno Se metan Y jueguen un poco Al menos que se lo ven ¿Veis, chicos? Es decir Capaz No juegan Todo, todo, todo El rato Pero al menos consigues Que se lo ven Que algo es algo La verdad es que A mí personalmente Me gusta bastante Esto que están haciendo Porque me gusta bastante Esto que están haciendo Veremos si hay Más recompensas Porque, claro, chicos Si la estrella de mar Es recompensa Seguramente También el pato Sea recompensa Porque, claro El pato es el día 5 Que lo sacaron Y a mí me da Y la sacaron Con la misma onda Así que a mí me da Que también va a ser Parte de la recompensa Por cierto, chicos También quiero que me digáis Una cosa muy importante Y es ¿Cuántos días Consecutivos? Ha sido Vuestro récord De entrar a Adon Me El mío creo que fue 90 y algo O casi 100, chicos No sé Fue una auténtica barbaridad Lo que pasa es que Me puse enfermo Y cuando me puse enfermo Chicos Pues, bueno Pues se jodió la cosa Y no pude Y no pude hacer más Es decir Y lo perdí Chicos Lo perdí Y bueno Y ya, sinceramente Luego ya no es que me diesen Demasiadas ganas De seguir todos los días Pero, pero fue Chicos Fue un récord bastante grande Pero bueno Como veis Ahora mismo Solo tengo Récord de 5 Que es súper poco Yo lo sé Chicos Yo sé que es muy poco El récord de 5 De hecho Llega a tener 90 y algo Pero bueno Veremos Porque supongo Que a todo el mundo Se le reiniciará El día No sé si se reiniciará Pero algo raro Pasará Cuando metan Las nuevas cosas Porque algo raro Supongo que pasará La verdad es que Tengo bastantes ganas Chicos De que salga Algo así Vamos a Vamos a meternos Ya de paso Chicos A inspeccionar Las casas de la gente ¿Por qué? Os preguntaréis ¿Por qué no? ¿Sabes? A mí me gusta cotillar Las casas de la gente Chicos No sé a vosotros Pero a mí me gusta Según escaleras Piso de bebé A mí me gusta Bastante Cotillar Las casas De la gente Porque a veces Que encuentras Modelos de casas Muy pero que muy piolas Hay otras veces Que no chicos Que las casas Son bastante horribles De hecho Solo con esto Te basta con uno ¿Para qué quieres cuatro? Es como ¿Estás bozando chicos? ¿Estás bozando? Esto no puede ser tío Pero Pero la verdad es que Tengo bastante ganas De este nuevo sistema De recompensas Sinceramente Ya sabéis que yo Los videos de información Los doy prácticamente Al instante Intento subir al instante Chicos Así que dejar like Y suscribiros Muy importante Pero chicos Lo dicho Van a sacar huevos de agua Chicos Ya se están preparando Ya se están preparando Para estos huevos de agua Ya se están empezando A sacar Más animales de agua Y estos animales de agua Van a acabar apareciendo Porque van a acabar apareciendo Chicos Tardo o temprano Y van a acabar apareciendo Exactamente Exactamente Donde yo dije ¿Vale? Chicos Van a acabar apareciendo No sé si por qué digo Siempre apareciendo Si quiero decir Apareciendo Pero bueno chicos Van a acabar apareciendo En el lugar Que yo ya dije ¿Vale? Chicos En el lugar Bueno chicos Se la iba a la gente Se la va a veces La castaña Chicos Muy mal Y hace cosas muy raras Pero que muy raras Pero bueno chicos Va a acabar apareciendo En el lugar Que yo ya dije Va a acabar apareciendo Aquí Eso serán animales de agua Que cuesten Robux Pero va a acabar Saliendo Chicos Eso Tenerlo muy Pero que muy claro Pero bueno chicos Quiero que me dejéis eso En la caja de comentarios ¿Cuántos días seguidos Ha sido vuestro mayor Récord de conexión? A alguien también le pasó Más o menos Lo mismo que a mí Que llevaba Un montón de récord Chicos Un montonazo Y de repente Se puso mala Porque bueno chicos Todo el mundo Nos podemos poner malos Lógicamente Y cuando te pones malo Pues no juegas Es decir No juegas Porque te tienes que recuperar ¿No eh? No vas a estar jugando Donde están malos O si Quién sabe La verdad chicos No tengo ni idea Pero bueno chicos Que no me dejéis En la caja de comentarios Cuánto ha sido vuestro récord Y os digo Que hasta aquí vamos a llegar Que como siempre Si os ha gustado el vídeo No olvidéis apoyarlo Con muchos Con muchísimos likes Que os suscribís Tanto a mi canal Como al canal de Evelyn Que encontréis en la descripción Y ahora si chicos Os digo que nos vemos En un próximo vídeo Un saludito Y hasta pronto